Hola, hola, muy buenas noches de San Luis, dando comienzo el programa del atletismo de este día jueves, previernes como se le llama, cuando estamos en el jueves, para lo que es todo el deporte, todo lo que es la fiesta que cada uno puede tener, que lindo que es el jueves, a minutos nomás de lo que es el día viernes, para lo que va a acontecer en La Pampa, todo concentrado en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, para lo que va a ser el campeonato nacional de maratón de los 42 kilómetros. Antes nos presentamos, quien les habla, Julio Horacio Romero, en el control del sonido está el señor Gustavo Rodríguez, ya está Dieguito, el atleta, de la voz del atleta, y un atleta que nos está acompañando a horas nomás de viajar, junto a Diego, Emanuel, son los dos atletas que van a representar a San Luis, acá de la ciudad de San Luis, en lo que es el maratón a Pampa Traviesa, está con nosotros, y los saludamos, José Luis Magallanes, muy buenas noches, José Luis, bienvenido acá a los estudios de la radio. Buenas noches Horacio, buenas noches Horacio, buenas noches a toda la audiencia, y una vez más visitando la radio. Bueno, esto es el programa La Voz del Atleta para lo que es los 90 minutos, hablar de todo el atletismo, de lo que va a acontecer este fin de semana, bueno, ya estamos listos, lo principal también es lo que va a suceder en el mes de mayo, en el mes de abril, el 30 de abril, ya se ha anunciado lo que va a acontecer con la segunda fecha del campeonato provincial runner, serán 21 kilómetros en la pedrera, donde se va a inaugurar la pedrera, esto que es en vía Mercedes, será un 21K, que va a ser de lo que es la prueba principal, todo esto lo tenemos acá en el programa La Voz del Atleta, con lo que ya se ha lanzado, esto que se está preparando, todo lo que es la logística de ese circuito, con largada y llegada en el puente de la pedrera en vía Mercedes, 30 de abril, ya confirmado, la segunda fecha del campeonato provincial de maratones en la provincia de San Luis, y lo que se viene también es el U20, que van a estar participando, ya están ya muchos en Buenos Aires, para lo que es un campeonato de pista y campo, con atletas de San Luis, y se viene dentro de 7 días, de 8 días, ya cuenta regresiva, acá en la ciudad de San Luis se va a realizar por primera vez el campeonato nacional master, decimos acá en la ciudad de San Luis, porque en vía Mercedes se hizo el año pasado el mismo campeonato, la modalidad de cross country, esta vez va a recibir la ciudad de San Luis, el parque cuarto centenario a todos los atletas de la República Argentina, de la categoría master, hablamos de los 30 años en adelante, un cross country que lo está organizando la gente de Amigos Parque Cuarto Centenario, afiliado a Cabra, cuando decimos Cabra nos referimos a las iniciales de la Confederación Argentina de Veteranos de la República Argentina, que son los encargados de avalar todo lo que es pruebas oficiales de los atletas veteranos. Repetimos, el día sábado 15 de abril, campeonato nacional master de cross country, el tradicional de 8 kilómetros y el cross corto de 4 kilómetros. Tenemos también lo que nos ha quedado de lo que sucedió el fin de semana, en lo que fue la ciudad de la punta, tenemos notas con la ganadora, Mariela Cardoso fue una de las atletas que fue protagonista, fueron 12 atletas damas que se animaron a los 15 kilómetros, y atención a esto, que estas damas están perfiladas para lo que va a ser el 21K en la pedrera vía Mercedes, la segunda fecha del campeonato provincial puntual que organiza la Secretaría de Estado de Deportes. Vamos poniéndonos en forma con los entrenos de fondo de más de 10 kilómetros para llegar en tiempo y forma para los 21 kilómetros. Si no llegan, no importan, no se desesperen porque están la prueba de 10 kilómetros y una participativa de 5 kilómetros. Atención, esto, que te vamos a decir, importantísimos premios de dinero en efectivo para esa competencia, vamos a estar atentos a esa premiación, no se la pierdan, lo que se viene el 30 de abril acá en la provincia de San Luis, la segunda fecha, con inscripción gratuita. Bueno, este es el comienzo con títulos, vamos a ir agregando más títulos en el transcurso del programa, y sí, vamos a ir de lleno a lo que va a acontecer el domingo. Se corre el domingo 9 de abril la maratón, los 42 kilómetros del campeonato nacional de maratón en la provincia de La Pampa, que está inundado en partes, por decirlo así, entre comillas, algunos sectores, pero sí, la competencia se realiza, en ningún momento se suspende, esto es así en el reglamento, no se suspende por lluvia, y la organización realizó el circuito 2, como se le llama, se inundó el lago, pero se hizo lo que es el recorrido viejo que tiene el circuito La Pampa, que para los 21 es una vuelta, y para los 42 son dos vueltas. Ya me mira José Luis como diciendo dos vueltas, y sí, porque tienen que dar dos vueltas, y Diego, bueno, un atleta que conoce ya esta prueba de los 42, no lo habíamos presentado, Diego, muy buenas noches para la audiencia que está escuchando a esta hora de la noche, el programa La Voz del Atleta, bienvenido Diego al programa. Hola, buenas noches Julio, buenas noches Gustavo, buenas noches Magallanes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, nervio, ¿no Diego? Para lo que ahora es nomás de lo que es el 42 kilómetros. La verdad que está lindo, ya se acerca cada vez más cerca del objetivo, así que, y bueno, habrá que ir a disfrutar los 42 kilómetros. Bien, qué bueno tener en la mesa acá de los estudios de la radio a dos atletas que nos van a representar a nivel nacional, Diego y José Luis, más conocido para sus familiares, como el Nino, nosotros nos gusta decirle el Nino también, porque, bueno, lo queremos mucho, él es un atleta que entrena, trabaja, reparte sus horas del día con lo que es la actividad laboral y también lo deportivo que él tanto ama, que le gusta, él viene del ciclismo, luego comenzó con el atletismo y las condiciones son las mismas que en el ciclismo, es un gran deportista, bueno, todo listo José Luis, coméntenos un poco más, ¿qué edad tiene José Luis? Treinta. Bien, bueno, ¿cuánto hace que corre usted en lo que es la competencia de atletismo? Va a ser dos años ya. Bueno, qué importante que esté en el programa con nosotros, bueno, y nos comente esto que va a realizar el domingo, los 42 kilómetros en La Pampa. Hola, ¿cómo decidió José Luis esto de correr un 42 kilómetros y ahora en horas nomás en Santa Rosa de La Pampa? Y bueno, yo el año pasado me quedé con ganas de viajar y hacer un 21, y como entrenamiento en el 21 kilómetros me sentía muy bien y veía que tenía resto para más, ¿no? Y bueno, me dediqué a entrenar, a entrenar y completar el sueño de correr un 42. Bueno, es importante eso de que de los 21, bueno, pueda pasar a correr un 42, ¿cuál es el apronte que usted hizo para llegar a un 42? Y yo la verdad que me sentía muy bien en correr distancias largas y yo me parece que mi fuerte es más resistencia que velocidad. Y bueno, ya el andar bien en distancias largas me propuse hacer los 42. Se viene la fecha que para muchos promesantes van a la vía de la quebrada, que es una tradición salir de acá del puente derivador y llegar a lo que es la villa para las promesas. ¿Usted ha hecho ese recorrido? No, la verdad que no, pero me parece que ahora va a ser la primera vez. Bien, ¿eh? Porque... Una antesala para coger una prueba de fondo. Sí, sí. Y he pedido, soy muy creyente y he pedido mucho para que me vaya bien este domingo. Bueno, lo que... ¿Has escuchado del maratón? ¿Qué escuchó de la prueba en sí? Hay mucha gente que me recomienda no salir muy fuerte, no desesperarme. Me dan muchos consejos, me alientan mucho, me dicen que voy a andar bien, que he entrenado para esto y... Y todo, gracias a todos los que me han dado un consejo y explicarme cómo correrlo, ¿no? Bien, lo que va a estar usted seguramente clasificando en su categoría, ¿qué categoría es? 30-34. 30-34, bueno, va a tener atletas de todo el país para lo que es esa prueba de los 42 kilómetros. Contarle, José Luis y a la audiencia, que el circuito se modificó, no va a ser el circuito que se hace en las últimas ediciones, que se entra al lago, el lago Don Tomás. Por lo que ha crecido ahí en la laguna, se ha inundado la pista sintética que tiene ahí Santa Rosa, que está enfrente del lago. Y por eso la organización hizo el cambio. Se va a ir por el circuito viejo, que toma uno lo que es la calle de la legislatura, cuando uno viene por la avenida de Aperón, donde se larga, ahí frente a la plaza del municipio. Y se gira a la izquierda y van rumbo a la localidad Toay. Uno llega donde está el cartel que dice, bienvenido Toay, es donde finaliza el boulevard. Y hacen el retome para luego ya ir haciendo los últimos kilómetros. Esto es una competencia que el atleta la quiere correr. Y creo que José Luis, usted ha acertado con esto de correr de tantas competencias que hay. Se viene una vía Mercedes, un 21 kilómetros, importante también porque es para un campeonato. Pero sí, lo que es la pampa, identifica a un atleta. Sí, la verdad que sí. Es mi primera vez y no sé con qué me voy a encontrar. No conozco la provincia, no conozco el recorrido. Y espero correr una carrera linda, a pesar de carreras que he dejado atrás, que no he cogido, como es la primera fecha del campeonato. Pamper también, no la cogí para entrenar, para ponerme firme y fuerte para ahora los 42. Vamos a la planificación de competencia. ¿Se puede correr usted a su ritmo? Lo conocemos. Estuvo corriendo en la ciudad de La Punta el fin de semana, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo empleó usted? ¿Se tomó el tiempo? Lo llevaba bien, pero cuando se largó la lluvia se mojó el reloj y se rompió. Pero más o menos, calculo, bajo los 50 minutos. ¿Da un parcial de cuánto el kilómetro? Y 3.40, 3.30. ¿Y va a tener que regular un poco para los 42? Si correr a un 4.30, usted por ser primera vez, creo que va a estar bien. Sí, la verdad que sí. Yo cuando he estado entrenando, he entrenado mucho en su vida. He hecho un buen tiempo y he estado corriendo a 4.00. Pero yo pienso hacer los primeros 21 kilómetros a 4.30, 4.40. Y la segunda vuelta, ver si puedo apretar un poquito más en la segunda vuelta. Bien. Esto es inteligencia y pierna. Y pierna y cabeza. ¿Qué le parece, Diego? ¿Usted es así? ¿Usted tuvo también su encontronazo con ese 42? ¿Los primeros sufrió y ahora cada vez lo conoce más? Sí, la verdad que sí. La primera carrera del 42, te digo que salgas a disfrutarla. No busques tiempo porque primero hay que conocer la distancia. Y después, a partir de la primera marca que salga, después pensar en bajar las marcas. Bueno, es Dieguito que siempre presente en La Pampa y se presentan a San Luis. Yo creo que esto es algo que todo atleta quiere participar. Así también como es en lo que va a ser el sábado 15 de abril acá en la ciudad de San Luis. Un nacional, no es un 42, pero es el cross country de 8 kilómetros. Y muchos van a estar representando a San Luis en ese nacional. En el 42 también. Creo, José Luis, que va a tener esa responsabilidad también de decir, bueno, saber que detrás suyo hay gente que lo ha estado apoyando. Sí, la verdad que sí. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible y correr más con la cabeza que con las piernas. Y sí, transpirar la camiseta que hoy por hoy uso la camiseta de los lince y un orgullo llevarla y representar a San Luis y los lince, ¿no? Lo vimos el día sábado con la musculosa de los lince y, bueno, dejó bien parado a lo que es el atletismo de nuevo que está en la provincia de San Luis como es los lince. Así que esto también es un empujón para ustedes, ¿no?, que esté respaldado. Sí, la verdad que sí. A pesar que no puedo entrenar con ellos por el tema del horario del trabajo, Mario me pasa los entrenamientos por mensaje y entreno solo la noche. Bien, somos La Voz del Atleta acá por la 103.7, Radio Ciudadavia, jueves 6 de abril, previo a lo que es ya horas nomás de lo que es la Maratona Pampa Traviesa. Estamos haciendo la previa transmisión de la radio con el equipo de La Voz del Atleta. Vamos a estar tempranito, 7.30 horas, para lo que es el acompañamiento a los atletas de San Luis. Tenemos de Vía Mercedes al atleta de Arío Moreno, Luis Galeano, que se ha sumado a Adrián Díaz, está también a Adrián Argañarás y el Seba Balmaceda, los confirmados hasta el momento. En la ciudad de San Luis está Dieguito Emanuel Barroso, que está con nosotros, José Luis Magallanes. Y se había sumado otro atleta, pero no, Diego, ¿supo lo de José Luis Guevara? ¿Va a correr los 42? No, 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 va a correr 21 kilómetros. Había otro atleta que se ha sumado a los 42, ¿había usted, Diego? No, no sabía nada. Bueno, hasta el momento, Diego y José Luis, sabemos que hay una prueba también el domingo en Córdoba, la provincia de Córdoba, no es por el campeonato nacional, pero sí va a estar con buena premiación también, pero todos los atletas han elegido esto que es la pampa. ¿Algún saludo, algún agradecimiento, José Luis? Sí, un saludo a toda mi familia, a mi señor, a mi hijo y a mi tía Julia, que el sábado pasado se enojó y dice, ¿por qué no la saludé por el radio? Me dice que no me iba a llevar más a la carrera en la bicicleta, en la comioneta ahora, dice. Un saludo para Julia, sí, la vimos, ahí estaba con Santi. Sí, andaba con Santiago. Santi, su hijo. Bueno, un saludo para la gente, la familia de José Luis, que siempre acompaña. Es bueno cuando la familia acompaña, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es muy lindo porque sabes que tenés un respaldo, por lo menos que es día a día, que está todos los días con vos, están las buenas, las malas, por ahí te trompezás, te ayudan, te levantan, y es muy bueno eso para un atleta, ¿no? Bueno, muchas gracias José Luis Magallanes por venir. Y bueno, ¿algún otro saludo? Sí, un saludo para todos los lince y que se queden tranquilos, que voy a hacer todo lo posible para dejarlo bien parado a los lince en la pampa. Así será, la voz del atleta José Luis Magallanes de la Ciudad de San Luis y Diego Manuel Barroso, que colabora acá en el programa La Voz del Atleta, que van a estar participando. Muchísima suerte a los dos. Vamos preparando, Gustavo, la tanda publicitaria para regresar con toda la información que hemos dicho en los títulos del programa. Mucha información, ya volvemos. ¡Gracias! El área del herido, sucursal Calle Esteban Adaro y Justo Arag, frente al nuevo Corredor Vial Eva Perón. En la esquina de helado, ya tienes nueva dirección. Calle Esteban Adaro y Justo Arag, frente al Corredor Vial Eva Perón. Clínica de la Concagua Alta tecnología en salud El compromiso con la salud Integral de cada paciente Clínica de la Concagua General Paz, 1516 Villa Mercedes, San Luis Y Avenida Mitre, 1531 Clínica de la Concagua Sabemos lo que hacemos www.clinicadelaconcagua.com Manviques Motos Repuestos, nacionales e importados Para motos y bicicletas Julio Argentino Roca, 1467 Holística, conexión integral Kinesiología, fisioterapia Medicina estética, nutrición, yoga, reiki Con la atención de Emilia González Rehabilitación, terapia física y estética corporal Lourdes González, técnicas de corrección corporal Erika Quevedo y Natalia Valverde Rehabilitación y terapia física Sandra de Francesco, medicina estética Y Nina Albalestatal, nutrición Holística, conexión integral Te esperamos de 8 a 13 y de 15 a 21 En Mitre, 1006, teléfono 442-4730 www.holisticasanluis.com Mirar los ojos de tu hijo ¿Qué más? Tu mirada puede detectar dificultades Que parecen invisibles Tratarlas a tiempo Pueden remediarlas Sus ojos Son los ojos del futuro Consulte a su oftalmólogo Optica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Estilo libre Porque somos sinónimo de calidad de vida Te ofrecemos lo mejor en productos de natación Siquismo ya Alta montaña Running Toda la línea en Neupreme Paratriatlón Windsor Zapatillas para cada uno de tus deportes Estilo libre Colón 613 Local Altoso Estilo libre Potencia tu estilo deportivo Sandwichería Mali Frumel Sandwiches de miga de excelente calidad Además Te ofrecemos viandas Hamburguesas Lomos Sandwiches de milanesa Pizzas Conservas caseras Anexo kiosco Te esperamos De 9 a 14.30 Y de 17 a 23 De lunes a lunes En julio argentino roca 796 Antes de Colón Sandwichería Mali Frumel ¿Quieres empezar a correr y no te animas? Te invitamos a participar de la agrupación Status Room en Potrero de los Funes Los días martes y jueves a las 21 horas Running y Trail Run Para todas las edades Planes personalizados Participamos en las carreras en todo el país A cargo del profesor Pablo Sosa Mensajes por WhatsApp al 266-440-6251 Facebook Estatus Room El área de herido Sucursal Calle Esteban Adaro Y Justo Arag Frente Al nuevo corredor vial Eva Perón Calle Esteban Adaro Y Justo Arag Frente Al corredor vial Eva Perón Radio Rivadavia AM630 La radio Vuelveconto Vuelveconto Continuamos Continuamos haciendo el programa La Voz de la Treta Acá en la 103.7 Radio Rivadavia Con esto que es la previa a lo que va a suceder en La Pampa Estamos en la semana de la actividad física La actividad física donde todos debemos estar en actividad Para lo que es salir de las tensiones De lo que es la rutina, del sedentarismo La actividad física que en cada plaza saludable En cada pueblo, ciudad Siempre están los gimnasios, los clubes Donde uno puede ir y hacer actividad física Los parques también Que reciben a miles y a miles de runners en todo el mundo La actividad física que está celebrando esta semana El día de la actividad física Donde la gente de la Secretaría de Estado de Deporte Del gobierno de la provincia de San Luis Está con lo que es esto de organizar eventos En el Parque de las Naciones Se ha estado concientizando En la semana En el Parque de las Naciones en horario de mañana Con actividades recreativas Todo esto con motivo del día de la actividad física Y también esto es complementar con buena alimentación Y nosotros te queremos dar algunos consejos Para un plato saludable Tenés que disfrutar la comida Pero tenés que comer menos Y evitar las porciones gigantes Uno puede comer pero no exageradamente Su plato debe tener la mitad de frutas y vegetales Cada comida debemos tener presente Que tenemos que tener frutas y vegetales Para tener el plato saludable que nosotros aconsejamos Otro de los consejitos que te damos para un plato saludable Es que la otra mitad debe tener proteínas magras Procesadas, pescado, pechuga, pollo, lomo, peseto, nalga o cuadril Lácteos descremados Y granos Pan integral o salvado Cereales, arroz integral Bueno, estamos con lo que es Dando los consejos Para lo que es la actividad física Complementarlo Y vamos ahora A lo que habíamos dicho en los títulos del programa A horas de lo que es La gran competencia La 33 edición De la Maratona Pampa Traviesa Y estamos en comunicación Gracias a nuestro operador Gustavo Rodríguez Por el vínculo Está el presidente de la Federación Atlética Pampiana Raúl Rizzo Para que nos comenten De esta previa Que se viene En Santa Rosa El domingo 9 de abril Los saluda el equipo de la voz del atleta Acá de la provincia de San Luis Raúl, muy buenas noches Vamos a establecer el vínculo Está Raúl Rizzo Nos está escuchando Está en línea Bueno, nos va a estar comentando Cómo es la previa Raúl Para lo que es Esta competencia Que se viene El día domingo 9 de abril La actividad física Que va complementado Con la buena alimentación Te decimos otro consejo Tiene que cambiar Los lácteos enteros Por lácteos total O parcialmente descremado Para ir complementando Esta dieta Bueno, sabemos que Los lácteos enteros Tienen mucha gracia Bueno, y los descremados Poca gracia Bueno, esto es El programa La voz del atleta Renovamos el vínculo Nuevamente Habíamos Lo habíamos tenido en línea Lo perdimos Ahora lo tenemos nuevamente Muy buenas noches Raúl El equipo de la voz del atleta Los saluda de acá De la provincia de San Luis Para lo que es Esta previa A lo que es La maratona Pampa Traviesa Muy buenas noches Buenas noches A la audiencia De la provincia de San Luis Buenas noches Raúl Nuevamente Con esto que es Una edición mala 33 Y Es válido Como es el El 25 Campeonato Nacional Que tiene Validez en los 42 kilómetros ¿Cómo está Santa Rosa La Pampa Ahora de lo que es La competencia Raúl? Bueno La ciudad La ciudad en sí Está bastante comprometida Hemos tenido acá Estos últimos Fin de semana Una lluvia muy intensa Ha llovido casi 400 milímetros En tres días La ciudad está Bastante comprometida Pero aún así Vamos a realizar la prueba Por El respeto A los atletas Que van a llegar De todo De todo O de gran parte Del país Y que han Se han estado preparando Para esta competencia Pero bueno Vamos a tratar De darle La mejor De la De las atenciones Como siempre A pesar de Bueno Que yo te digo Que tenemos muchos problemas En la ciudad Hay varios barrios Inundados Incluso tuvimos que Cambiar el circuito Porque toda La parte Que se Pumbalaba La laguna Ha quedado Bajo casi Un metro De agua Si Y la pista Habíamos estado Enterados De que la pista Sintética También Que está Frente al lago Todo se había inundado La pista De atletismo Si A la pista Prácticamente Lo que es La pista En sí Todavía está Digamos Sin problema Pero Todos los Alredores De la pista Es un inmenso lago Prácticamente No se puede ingresar La mayor parte De la De la gente Que entrenaba ahí Se ha ido a entrenar A otros lugares Más alto Porque la verdad Que El tema Está bastante complicado Por primera vez Raúl Hemos estado Viendo Lo que es La La participación De los atletas Pampiano Para lo que es Los 42 kilómetros Muchos atletas Que han presentado Que Que importante Que Tener En la provincia Una Una competencia Importante Que es Organizada Por la Federación Pampiana Y que participen Muchos Los 42 ¿No? Sí La verdad Que sí Estos últimos años Ha ido creciendo La cantidad La cantidad De deportistas Que se animan A correr Los 42 Kilómetros Este último año Bueno Nos ha ido sorprendiendo Las pruebas Previas Que siempre realizamos Para Para que la gente Vaya evaluando Y vaya Preparándose Para Para la cita Máxima Digamos Hemos tenido La participación De muchas mujeres En la prueba Para la prueba De los 42 Nos alegra bastante Porque Años anteriores Era una o dos Las representantes De la provincia Nada más Que se animaban A esta Distancia Y lo que es La participación También En 21 Kilómetros También Hay muchos Que se animan A la prueba Que es la La mayoría ¿No? Que se animan A los 21 Sí Hay Siempre Esta prueba Tuvo Desde que se incorporaron Los 21 Más o menos Una proporción De 3 O 3 y medio A 1 En cuanto a la cantidad De participantes De los 21 Con respecto A los 42 Y bueno Eso más o menos Se está Se está respetando Este año En las inscripciones Previas Que estamos recibiendo Que estamos Bajando Digamos Tenemos Más o menos Esa proporción Cada 100 atletas Que se anotan Para la maratón Son más o menos 300 350 Que se anotan Para los 21 kilómetros Sí Mucha cantidad Y En el 2008 Fue cuando Fue 940 Atletas Que Tuvo récord En un año De eso Fue Raúl Récord De inscriptos No El récord De participantes Fue el año Anterior Con 1015 Participantes Superó Lo del 2008 Muy bien El parque atlético Ha crecido En la Argentina Sí Bueno Lamentablemente Para esta fecha Bueno Sumado a estos inconvenientes Climáticos Que no solamente Están acá En esta zona Sino que Han cubierto Gran parte El centro del país Con muchas rutas Cortadas Y todo lo demás Bueno También tenemos Justamente En esta misma fecha En una provincia Vecina También Una empresa Privada Está organizando Para justamente También para este domingo Una competencia De maratón Lo que bueno Creo que nos ha quitado Por ahí La posibilidad De que mucha gente Viniera a participar Acá Santa Rosa Y sobre todo Los cordobeses Que son La mayoría Que tienen Como Rosa Godoy No Pienso lo que Cada atleta Va a elegir La competencia Pero Que tiene validez Santa Rosa La Pampa Por ser Campeonato Nacional Donde Nos Nos gustó Bueno Que Haygan puesto Una buena premiación También Para aquellos atletas Que hacen El esfuerzo Sacrificio Bueno Si Nosotros Hemos tratado De venir Manteniendo En los últimos Tiempos A pesar De los inconvenientes Lógicos Que están teniendo Todos los Gobiernos Provinciales En este caso Nuestro gobierno Municipal Hemos tratado De venir Manteniendo Más o menos Un nivel Acorde O adecuado Para De premiación Para los Atletas Participantes Aunque bueno A veces Hace bastante Complicado Llegar a esas Cifras Porque acá Es una Una ciudad Que solamente Depende Del Del aporte Oficial Para este Tipo De Premiaciones De estas Competencias Acá Nosotros No tenemos Industrias Grandes No tenemos Empresas Grandes Que puedan Estar Colaborando Entonces Bueno Hacerse Muy difícil Por ahí Estar Tratando De seguir Manteniendo Este tipo De pruebas Con cierto Nivel De premiación Raúl Y En el Reglamento No habíamos Visto Este año O sea No Tampoco En la Promoción Si Este Esta edición La número 33 Va a tener El control Antidoping Bueno 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 Eso es Una cosa Que nosotros Estamos Tratando De De Gestionar Hasta Último Momento Pero bueno Se hace Muy Difícil Muy Complicado Porque No hay Un laboratorio Habilitado En el País Es el Único Laboratorio Que hay En Sudamérica Está en Colombia Y Se hace Muy Costoso Muy complicado Entonces Este año Lamentablemente No vamos A poder Hacer Este Este tipo De control Bueno Que Esto Se Se ha Visado Por lo Que Muchos Atletas Se Cuestionan A veces Pero Si no Está la Prueba De Antidoping No No Se puede Cuestionar Pienso Esto Es así Y Si Lamentablemente Es un Gran Déficit Que hay En Todas Las Pruebas De De En El País Que No Se hace Ningún Tipo De Controle Antidoping Porque Ya Te Digo El El Tema Es muy Costoso Hacerlo Tenés Que Traer Gente De Otro País El Tema El Traslado El Tema Del Costo En sí Del Análisis Es bastante Elevado Y bueno Se hace Prohibitivo Hacer Ese Tipo De Controles En el País Aunque Bueno La verdad Que Es el Gran Déficit De Las Pruebas De Calle Y También Del Atletismo En General Como De Otros Tantos Deportes En el país Se entiende Muy bien Bueno Esto Tiene que ver Previo A lo que Es la Competencia También Que Muchos Atletas Están Preguntando Sobre La Modalidad De Lo que Es Las Incripciones El Pago Si o Si se Tienen Que Hacer Digamos Por Cajero Para Que Luego Vayan A Retirar El Kit El Día Los Atletas De Otras Provincias Retiren El Atención Las Autoridades Municipales Resolvieron Que No Se Maneje Dinero En Efectivo De Ninguna Forma Que Todos Los Pagos De Los Atletas Que Se Incriben Se Hagan A Través De Cajero Automático Así Que Bueno En Eso Estamos Bastante Limitados Este Año Sabido Que Nuestra Prueba Era Tradicional De Que La Gente Venía Y Abonaba En El Lugar En El Momento Este Año Lamentablemente No Se Va A Poder Hacer Bien Hay Que Estar Vamos A Estar Informando Sobre El Pago Previo A Lo Que Es La Competencia Quiero Preguntarle Sobre La Niña Prodigio Que Tiene La Pampa Esa Niña Que Siempre Está En Las Conferencias Prensa Recuérdeme El Nombre En La Pampa Bianca 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 Bueno Lamentablemente Ella Está Viviendo En El Senario Y Ha Optado Por Representar La Federación Atleta Metropolitana Así Que Bueno Para Nosotros Es Un Desencanto Tremendo Que Un Atleta De Nuestra Provincia Haya Privilegiado Por Ahí Intereses Económicos Y Esté Representando A Otra Federación La La Infraestructura La Tiene La Pampa Como Para Que Bianca Estuviera Con El Atletismo Pampiano Podríamos Tener Una Escusa Que No Hay Pista Sintética Pero La Pampa Lo Tiene Todo Por Ahí Bueno Se Entiende También Ese Malestar La Federación La Pampa Tiene 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 Bueno, que los que están en el atletismo de la Pampa, bueno, van a saber entenderla y bueno, esperemos que lleve el corazón del atletismo pampeano bianquita. Y sobre lo que tiene que ver a la competencia, el cronograma de actividades va a ser como todos los años, Raúl, ¿no? Estar con las estrofas del himno nacional en lo que es la alargada, todo eso que pone la adrenalina a todos los atletas que participan, ¿no? Sí, la competencia se inicia a las 8 menos 10 con la partida de los discapacitados, silla de ruedas y no videntes y después a las 8 se larga la prueba que comprende las distancias de 10, 21 y 42 y 8 y 10 más o menos van a estar partiendo la competencia de 5 kilómetros, una competencia que es totalmente participativa, donde no se toma el tiempo y solamente se hace una premiación simbólica, digamos así, a los 3 primeros de la general. Bien, y luego las categorías de los 10, los 21 y los 42. Sí, 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 eso se sigue manteniendo premiación de las categorías para las 3 distancias por edades, de acuerdo a, bueno, a lo que se ha venido usando en los últimos años, categorías cada 5 años de edad. Bien, muy completo su informe. Nos pregunta acá un integrante de la voz del atleta hasta qué puesto van a ser las premiaciones en las categorías y en la general de los 42. En la general van a ser hasta el décimo puesto y en las categorías hasta el tercer puesto. En la categoría hasta el tercer puesto. Hemos visto la buena participación de las damas también para los 42 kilómetros y atletas nuevos, nombres nuevos, que yo creo que eso lo pone más intrigante a la competencia, ¿no, Raúl? Sí, en principio, digamos, acá los grandes nombres que hay de atletas de esta distancia en el país no van a estar presentes, así que, bueno, va a dar la posibilidad de que algún nuevo valor a nivel nacional pueda alzarse con el triunfo y también con el título nacional, que es lo que va a estar en disputa juntamente con la Maratona de Pampa Traviesa. Bien, y para ya ir cerrando la nota, agradeciendo nuevamente su predisposición para lo que es el programa La Voz del Atleta acá en la provincia de San Luis, sobre el albergue, ¿ya está habilitado el albergue provincial o cuál de los albergues va a ser el municipal o provincial para los atletas? Bueno, con el tema de los albergues también tenemos un problema grande porque tenemos gente evacuada, mucha gente evacuada que está usando los albergues, así que estamos bastante complicados con el tema del uso de los albergues de año. Y, bueno, se tendrán que los atletas ir acomodando lo que es los hoteles, lo que tiene La Pampa para recibir a los atletas, que es un día la estadía para lo que es luego la competencia, que es lo principal. Y, bueno, ¿es la información, alguna otra información, Raúl, para que los atletas que están escuchando esta hora del programa vayan teniendo en cuenta? Bueno, sí, que la competencia se va a realizar bajo cualquier condición climática. Es decir, hemos venido ya un par de las pruebas preparatorias con mucha tormenta, con mucha lluvia y se hicieron igual, los atletas estuvieron compitiendo. La organización se llevó adelante de buena manera. Así que, bueno, esperemos que este fin de semana nos acompañe el tiempo y que podamos correr en condiciones un poco más normales que los últimos días acá en la ciudad. Bien, le tengo que decir, lo felicito por la remera, muy linda la remera de esta edición. Bueno, muchísimas gracias. Una musculosa, es musculosa. Sí, sí, sí. Hemos tratado en los últimos años, salvo algún sponsor que por ahí elegía algunos colores o algunos diseños no muy coloridos, digamos así, pero bueno, este año hemos vuelto a tener un buen diseño y la remera está dentro de lo aceptable para una competencia de este tipo. Por supuesto. ¿Cómo piensan los organizadores? ¿Piensan para el atleta? Y contarle, Raúl, que la radio Rivadavia, Gepu San Luis, va a estar la transmisión en vivo desde Santa Rosa a la Pampa, como hace tres ediciones, ya que viene realizándolo, para difundir esto que es un nacional y el circuito elegido por todos en la República Argentina, como es el Maratón a Pampa Traviesa. Y que esperemos que alguna edición se baje el récord de Oscar Cortines, el dos horas trece que tiene los cuarenta y dos. Bueno, ojalá tengamos una buena competencia, con una buena participación de atletas y bueno, ojalá algún día algún atleta esté en condiciones de ir a ese ritmo que se va a Oscar, que bueno, que últimamente estamos bastante lejos. Muchas gracias, Raúl, y desde ya, bueno, decirle muchos éxitos y que esta edición seguramente va a tener un campeón nacional, varón y una dama en los cuarenta y dos kilómetros y que el lunes va a estar en todos los periódicos del país con un nuevo campeón en la distancia madre de todas las pruebas en calle, como es el cuarenta y dos kilómetros. Bueno, te agradezco la posibilidad que me has dado de que llegara a la audiencia de la provincia de San Luis y bueno, los esperamos aquí el día domingo. Bien, la palabra de Raúl Chizo, presidente de la Federación Atlética Pampiana, que nos contaba sobre lo que se va a llevar a cabo el domingo 9 de abril, donde va a estar José Luis Magallanes, va a estar Diego Manuel Barroso, va a estar Ariadna Algañaraz en las damas, estará la única dama que estará en los cuarenta y dos hasta el momento de acá de la provincia de San Luis. Vamos a ver si durante el programa nos informan si va a otra de las damas de acá de la provincia de San Luis al cuarenta y dos. Si tenemos ya nombres de los veintiún kilómetros, vamos a la tanda publicitaria y ya regresamos con más Maratona Pampa Atraviesa, más la Fundación Prójimo con las clasificaciones que nos ha brindado y sobre lo que va a llevarse a cabo con la segunda fecha del campeonato provincial de maratona acá en la provincia de San Luis. ¡Gracias! 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 Clínica de la Concagua Alta tecnología en salud El compromiso con la salud integral de cada paciente Clínica de la Concagua General Paz 1516 Villa Mercedes San Luis y Avenida Mitre 1531 Clínica de la Concagua Sabemos lo que hacemos www.clinicadelaconcagua.com Mandiques motos, repuestos, nacionales e importados para motos y bicicletas Julio Argentino Roca 1467 Holística, conexión integral Kinesiología, fisioterapia, medicina estética, nutrición, yoga, reiki Con la atención de Emilia González Rehabilitación, terapia física y estética corporal Lourdes González, técnicas de corrección corporal Erika Quevedo y Natalia Valverde Rehabilitación y terapia física Sandra De Francesco, medicina estética Y Nina Albalestatal, nutrición Holística, conexión integral Te esperamos de 8 a 13 y de 15 a 21 en Mitre 1006, teléfono 442-4730 www.holisticasanluis.com Llegó Mega Mega Martes Jugando 20 pesos o más a la quiniela Te regalamos una jugada de quiniela instantánea Mega Martes En todas las agencias de Lotería de San Luis Fútbol Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, soy Matías Rodríguez Quería aprovechar para mandarle un saludo a todos Y bueno, que se prendan en la escoleta de GEPU Este año, que sea un gran 2017 Y bueno, les deseo lo mejor Y que empiecen con todo este año Que va a estar lindo para afrontarlo de la mejor manera Nos vemos en el club GEPU Estamos todos Mirar los ojos de tu hijo ¿Qué más? Tu mirada puede detectar dificultades que parecen invisibles Tratarlas a tiempo pueden remediarlas Sus ojos son los ojos del futuro Consulte a su oftalmólogo Óptica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Estilo libre Porque somos sinónimo de calidad de vida Te ofrecemos lo mejor en productos de natación Sigismo ya Alta montaña Running Toda la línea en Neupreme Para triatlón Windsor Kaya Zapatillas para cada uno de tus deportes Nos respaldan las mejores marcas del mundo Estilo libre Colón 613 Local Estilo libre Potencia tu estilo deportivo Sandwichería Mari Fumel Sandwiches de migas de excelente calidad Además Te ofrecemos viandas Hamburguesas Lomos Sandwiches de milanesa Pizzas Conservas caseras Anexo kiosco Te esperamos Te esperamos De 9 a 14 30 y de 17 a 23 De lunes a lunes En julio argentino Roca 796 Antes de Colón Sandwichería Mari Fumel En nuestras manos descansa el presente y el futuro de nuestra provincia Todos sabemos de donde venimos y lo que nos costó llegar hasta acá Este camino es de todos Este camino es de todos Juntos lo hicimos posible Uno al lado de los otros Mirando hacia adelante Imaginando el futuro Pensando en cada uno de los sanluiseños Dialogando Incluyendo a los que menos tienen Privilegiando a los más vulnerables Haciendo realidad los sueños Año a año San Luis fue dejando atrás Ese pasado que tanto dolía Por este presente lleno de esperanzas y posibilidades Paso a paso San Luis cambió Y lo hizo para siempre Para nunca más Volver atrás San Luis cambió Y cambió el futuro San Luis cambió Gracias a vos Gobierno de San Luis ¿Querés empezar a correr y no te animás? Te invitamos a participar de la agrupación Status Room En Potrero de los Funes Los días martes y jueves A las 21 horas Running y Trail Run Para todas las edades Planes personalizados Participamos en las carreras en todo el país A cargo del profesor Pablo Sosa Mensajes por WhatsApp al 266-440-6251 Facebook Estatus Room Radio Rivadavia AM630 La radio vuelve con todo Seguimos en el programa La Voz del Atleta Estamos con lo que ya estamos ahora de lo que es la competencia Pampa Traviesa Y antes de continuar con más información De decirle a la audiencia de que el día sábado se llegó a cabo la competencia solidaria La primera maratón nocturna Con mucha participación de atletas de toda la provincia de San Luis De las localidades de la provincia de San Luis Y habíamos dado lo que fue alguna de las informaciones Tenemos más información La gente de la Fundación Prójimo nos hizo llegar lo que fue la clasificación Algunas están con errores Nos dicen los mismos atletas En el caso de la categoría 40 a 44 de los 15 kilómetros Nos decía Jorgito Joligo ahí que no había estado clasificado Pero sí tenemos las otras que están también Por eso nosotros te brindamos la clasificación oficial Que van a estar ellos informando el día, hora y lugar Para lo que va a ser el acto de premiación Con una mateada, la gente de Fundación Prójimo Que han hecho esta competencia el día sábado 1 de abril En la ciudad de La Punta En la categoría general mujeres de 5 kilómetros La ganadora fue Erika Yamile Quevedo Esto en los 5 kilómetros Segunda Marisol Chávez Y tercera Nelly Godoy En la categoría general damas 10 kilómetros La ganadora Paula Mallea El segundo lugar para Emilia González Y el tercer lugar para Lorenza Miranda En la general dama de 15 kilómetros La ganadora Mariela Cardoso El segundo lugar para Rosario Godoy Y tercera Laura Capaldo Mariela Cardoso y Laura Capaldo son de la ciudad de La Punta Atletas locales Muy bien por haber participado en su tierra Hablamos de los varones En los 5 kilómetros el ganador fue Mario Di Genaro El segundo lugar para Facundo Rodríguez Y el tercer lugar para Sebastián Peralta El de Villa Mercedes El general hombres 10 kilómetros El ganador fue Facundo Holguín Segundo lugar Gastón Peralta Y tercero Jeremías Palacios General hombres 15 kilómetros El ganador fue Rosendo Barroso Segundo Nicolás Duarte Y tercero Diego Emanuel Barroso En las categorías de los 10 kilómetros Fue por categorías Fue la competitiva esta de 10 kilómetros En juveniles de Dama La ganadora fue Ya Nahum Abigail El segundo lugar para Belén Peralta Y el tercer lugar para Micaela Robledo En categorías 20 a 24 Dama 10 kilómetros La ganadora fue María Luz Guiñazú Y segunda Florencia Pernera En la categoría 10 kilómetros 25 a 29 Dama La ganadora fue María Laura Gallo Segunda Gisela Romero Y tercera Cintia Bogado En la categoría 30 a 34 Todo esto en 10 kilómetros Damas Esta fue la carrera integrativa Del sábado 1 de abril En la ciudad de La Punta De Fundación Prójimo La ganadora fue Emilia González La atleta de la ciudad de San Luis Segundo lugar para Alejandra Graciela Menichetti Y el tercer lugar Completó el podio Jimena Godoy En la categoría 35 a 39 10 kilómetros La ganadora fue Florencia Belsa Segundo lugar para Maricel Sánchez Y el tercer lugar para Karina Villegas Categoría 40 a 44 De los 10 kilómetros De la competencia Fundación Prójimo Que se llevó a cabo en la ciudad de La Punta El día 6 de abril La ganadora fue Paula Mayega Segunda Lorenza Miranda La atleta de fusión Paula Mayega Representa el estatus Rampo 3 de los funes El segundo lugar para Lorenza Miranda Tercer lugar para Celia Díaz De la agrupación Ramón Cabrera Atletismo San Luis Categoría 10 kilómetros 45 a 49 años Damas La ganadora fue María del Milagro Jordano Segundo lugar para María Isabel Delicia La Joli La de la Universidad Nacional de San Luis Y tercera Irene Romero Irene Romero De Beatriz Romero Categoría 50 a 54 10 kilómetros La ganadora fue Andrea Severino De la agrupación Ramón Cabrera Atletismo San Luis Segundo lugar para Graciela Cañete Y tercer lugar para Mónica Cornejo Hay que corroborar Luego con cada Cada protagonista De esta competencia Que corroboren por ahí Si hay algún error Hay que saberlo entender Esta es la clasificación oficial Que nos han mandado Para el programa La voz del atleta Te decimos en varones 10 kilómetros 15 a 19 El ganador fue Facundo Holguín El segundo lugar para Gastón Peralta Y tercero Francisco Valderrama Categoría 20 a 24 años El ganador fue Jeremías Palacio De la agrupación Ramón Cabrera Segundo Matías Nicolás Rodríguez Y tercero Alexis Perea El podio de 25 a 29 hombres 10 kilómetros El ganador fue Juan Esteban García Segundo Sebastián Joffre Y tercero el atleta Gastón Farías Categoría 10 kilómetros 30 a 34 años El ganador fue Jorge Arito El segundo lugar para Gonzalo Andina Y el tercer lugar para Luceros Matías Categoría 35 a 39 años Varones Estamos acá con la distancia De los 10 kilómetros Linda categoría Primer lugar para Juan Manuel Martínez Segundo para Gonzalo Borgi Y tercero Mario Edgar Holguín Categoría 40 a 44 Varones 10 kilómetros El ganador Italo Jiménez Segundo Fernando Vasconi Categoría 10 kilómetros 45 a 49 años Varones Esto es la distancia De 10 kilómetros El ganador Walter Daniel Pereira El atleta de De los Lince Esta creo ¿no? No Atleta libre No Atleta del TIN Horacio Rodríguez Perdón Estamos con Los atletas que representan Sus distintas agrupaciones Instituciones El atleta Daniel Pereira Representa el TIN Horacio Rodríguez El ganador en su categoría 45 a 49 de los 10 kilómetros Segundo Marcos Chavero Y tercero José Luis Quiroga El atleta de fusión Categoría 10 kilómetros 50 a 54 años Hombres El ganador fue Alberto Sassoli El segundo lugar para Jorge Sloque Aníbal Sloque El atleta de la tropa Y el tercer lugar para Roberto López Más categorías en 10 kilómetros Las categorías 55 a 59 años Hombres Varones El ganador fue Huito Claveles El de la agrupación Más vida Segundo lugar para Luis Alegría Y el tercer lugar para José Jofré Categoría 10 kilómetros 60 a 64 años Hombres El ganador fue Eduardo González El atleta de fusión Y segundo lugar para Aldo Lucero El del parque Cuarto Centenario Categoría 65 a 69 Varones El ganador fue Jorge Porrini De la inmobiliaria Jorge Porrini En la categoría 75 años En más El ganador fue César Juárez Que se presenta Al Amigos Parque Cuarto Centenario De la ciudad de San Luis Categoría Damas 15 kilómetros En la categoría Juveniles La ganadora Antonera Pérez Fue la ganadora En esta categoría Juveniles En categoría 30 a 34 Años De los 15 kilómetros Mariela Cardoso Fue la ganadora Laura Capaldo En segundo lugar Y tercera Antonia Pérez Miranda La Toni Más conocida Como la Toni Y quiere que le diga Antoni La categoría 35 a 39 años Esta categoría De los 15 kilómetros Damas Que se corrió El sábado 1 de abril En la ciudad de La Punta Que organizó Fundación Prójimo La ganadora fue Soledad Anzuloviz El segundo lugar Para Carolina Ruth Balmaceda Categoría 40 a 44 Años 15 kilómetros Damas La ganadora Fue Ana Arcieta El segundo lugar Para Karina Fenoglio Y tercer lugar Para Andrea Arellano 15 kilómetros Categoría 45 a 49 Años Damas Rosario Godoy La dreta libre En primer lugar Y la escoltó María Eugenia Cibero Categoría 50 a 54 De los 15 kilómetros Viviana Maciero Fue la ganadora Y segunda Ana Velasque Barones En sexta categoría En los 15 kilómetros Hubo juveniles En esta categoría El ganador fue Alúe Nieto El representante Del estatus Rampotrero de los Funes El segundo lugar Para Facundo Gil También Del estatus Rampotrero de los Funes El tercer lugar Completó El pollo Federico Fernández Categoría 20 a 24 Años Varones El ganador Fue Nicolás Duarte El segundo lugar Para Diego Manuel Barroso El grupo Mercurio De estilo Libre Potencia Tu estilo Deportivo Y tercer lugar Para Facundo Fernández El tercer lugar En esta categoría 20 a 24 15 kilómetros Más categoría 25 a 29 En los 15 kilómetros El ganador Fue Franco Jofré El del team Claudio Gutiérrez De la ciudad San Luis El segundo lugar Para José Francisco Acosta Lucero Y el tercer lugar Para Antonio Germán Vélez Categoría 30 a 34 Años Varones Estamos dando El clasificador De la competencia De Fundación Prójimo Que se llevó a cabo El sábado Primero Abril En la ciudad La punta El ganador Fue en 30 a 34 Gastón Cambarero El segundo lugar Para José Luis Magallanes El atleta De Los Lince Y el tercer lugar Para Martín Olivera El del triatrón San Luis Fue el atleta Que nos representó A nivel internacional En Estados Unidos En el paralímpico Martín Olivera Clasificando En la categoría 30 a 34 Categoría 35 a 39 Años Varones De los 15 kilómetros El ganador Fue Horacio Arguelles El segundo lugar Para José Gatica El atleta De Los Trotamundos El tercer lugar Para Carlos Tellera Atleta Libre Más categorías 40 a 44 Años Hombre Acá donde Nos corrige Nuestro amigo Hollywood Para esta categoría El ganador Fue Jorgito Manríquez El de Los Trotamundos El de Manríquez Motos El segundo lugar Para Héctor Vásquez Y el tercer lugar Para Mauricio Ruano El cuarto lugar David Yuliao Ahí donde está La corrección Que nos dice Jorgito Hollibot Que le terminó En este podio Y bueno Es una corrección Para que la Fundación Prójimo Tenga en cuenta 45 a 49 años Varones El ganador Fue Rosendo Barroso En esta categoría Fue el ganador De la General De Justo Ará El segundo lugar Para Ramón Domingo Sosa El atleta De la agrupación Ramón Cabrera Atletismo San Luis El tercer lugar Para Jorge Cabrera El atleta De la Ciudad de La Punta El de Triatrón San Luis Categoría 50 a 54 años En los 15 kilómetros El ganador El ganador fue Julio Alberto Barrera Atleta De La Tropa Está en La Tropa O en el team Ahora sí Sí En La Tropa Julito Barrera De la agrupación La Tropa El segundo lugar Para Raúl Pacheco Y el tercer lugar Para Julio Ramón Pérez Categoría 55 a 59 años Varones El ganador Fue Alfredo Joffre El atleta Del Amigos Parque Cuarto Centenario Segundo lugar Para Ramón Escudero El del team Claudio Gutierrez Y el tercer lugar Para Mauricio Boyochea También del team Claudio Gutierrez Categoría 60 a 64 años Varones El ganador Fue Claudio Gutierrez Del team Que lleva su nombre Y el segundo lugar Para Jorgito Baigorria El de la agrupación Atlética San Luis La categoría 65 a 69 15 kilómetros Hubieron Tres participantes El ganador Fue El Eterno Elías Miranda De su agrupación Atlética San Luis Y el segundo lugar Cristóbal Groves Atleta Libre Y el tercer lugar Para Carlos Torces La clasificación oficial Que tendrán Día Horario Y lugar La gente Fundación Prójimo Para Con una mateada Con todo lo que es Una Fiesta Para todos Los que no fueron premiados Se va a premiar Y Uno que cumplió año En esta semana Gastón Cambareri Tenemos ahí Gastón Nicolás Cambareri Estuvo festejando Usted estuvo Diego En el festejo Si la verdad Que hoy estuvimos Festejando el cumpleaños De Gastón Cambareri Sabía usted Que es chef Gastón Si Me había comentado Que era chef Y igual Y llevó algo Artesanal Que había hecho Él Había Coincinado Si El amigo Acá De Gustavo Gastón Nicolás Cambareri Bueno Que le pasó En el brazo Tiene En ese sprint Hubo Unos roces Ahí Por la parte Del final Ahí Bueno Fue sin querer Así que Estamos bien Estamos bien Ahí Escuchemos ahí Para Gastón Nicolás Cambareri Bien Gastón Feliz cumpleaños Y Escuchemos Después de haber finalizado Lo que nos decía Gastón En el cuarto puesto Después de haber hecho Ese sprint Con Dieguito Que lo dejó En el cuarto puesto Uno que Se está De a poquito Animando a las competencias Calle Gastón Nicolás Cambareri Decía lo siguiente Bueno Hola Julio Bueno Muchas gracias Fue un final Muy reñido Muy bueno Estuvo Muy divertido En el kilómetro once Venía séptimo Venía sufriendo mucho Y Bueno Agarré la subida Empecé a cortarle Un poco al sexto Y al quinto Y le llegué a Pepe Y a otro atleta De San Francisco Y quedaba Diego Adelante Que nos había sacado Trescientos metros Bueno Hice un esfuerzo Muy grande Y Pude llegarle A doscientos metros Del final A Diego Lo pasé Le saqué Veinte metros Treinta metros Y Bueno Ya me había relajado Pensando que Entraba tercero Y Me sprintó En los últimos Cincuenta menos Treinta metros Y entramos juntos Creo que ganó él Pero Bueno Espectacular Muy contento Porque Hice un esfuerzo Muy grande Al último Y bueno Es una satisfacción Si bien No venía A hacer una carrera No venía Por el resultado Porque no estaba Como César Venía Más que todo Disfrutarle Y no sufrí tanto Pero bueno Siempre al último El deseo De llegar adelante Te hace sacar fuerza De donde lo tenés Es importante Bueno Que Gastón Vaya encontrando Su distancia Por ahí Su distancia De quince kilómetros Distancias de fondo ¿No? Por ahí un veintiuno También puede ser Sí Puede ser Puede ser Me asusta un poco Pero Hay que ver A ver Cómo nos sentimos Estuve Después de la última Carrera de Nueva Gales Estuve parado Un tiempito Y bueno De eso se notó Un tiempito Para descansar Que siempre hace falta Y bueno Ahora estamos volviendo Era importante correrlo Para hacer un entrenamiento De calidad Y Y en esta última semanita Bueno Lo sentí mucho Los entrenamientos Y Sabía que iba a ser Una carrera así Pero Bueno Puede ser que Sea esa distancia También Que sea un poquito Más de diez Me asusta los veintiuno Pero Bueno Quiero mandar un saludo A todos los chicos De la agrupación De Ramón Cabrera Ramón Que nos reta Siempre cuando le aflojamos Un poquito O sea siempre Para Para retarnos Y alentarnos Y Y Y seguir Que sigamos ahí Al pie del cañón Y un saludo también A mi familia A Analia Que está corriendo hoy También que le fue muy bien Y a la organización Que hicieron un evento Muy lindo Felicitaciones Al atleta Gastón Nicolás Campareri Bien ¿No? Es la devolución Digo ¿No? De Que final ¿Eh? Si la verdad Que fue un final Muy apretado Y Tuve la carrera Para cualquiera de los dos Así que La verdad Felicitaciones a Gastón Y fue para usted Y Nos pudimos quedar Con la victoria Queremos agradecer Al diario de la República Que Hizo eco De la competencia De Fundación Prójimo Difundiendo Lo que es Este deporte Que es el deporte madre De todos los deportes Hablamos del atletismo Y Difunde Cada competencia Que se hace En la provincia de San Luis En las páginas Del diario de la República Que Bueno Sacó todo esto Lo que aconteció Y Bueno La foto del Poi Ahí donde vemos A Rosendo El ganador Junto a La dama Que Subió en representación Mili Es la dama Que subió en representación De Nicolás Duarte Porque Nico se había ido Y Diego En el tercer lugar Los atletas Que Hay Unas preguntas Diego Para usted Que Mucha gente Les pregunta Que parentesco Hay con Rosendo Por el apellido Solamente tenemos El mismo apellido Nada más Bueno Para aclarado ya No No hay Sangre Parentesco Es sangre No Solamente Compartimos apellido Bueno Ya está aclarado Porque nos preguntaban Hay muchos Que No conocen mucho Los atletas Que Por ahí Van a las competencias Y ven A Rosendo Ven a Diego Y a Pedro Son Pedro y Rosendo Son hermanos Y Diego Es El atleta De acá De la ciudad De San Luis Pero si Lo dice él Somos El mismo apellido Pero no tenemos Parentesco Bueno Vamos con La nota La ganadora La que De la Sonrisa De oreja A oreja Creo que El cumpleaños De ella Fue poco Para esta competencia Creo que fue El festejo De su vida La atleta Mariela Cardoso Y la escuchamos Después La competencia Muchísimas gracias Y la verdad Que súper contenta Es un trabajo De De muchos meses De venir Preparándome Me encanta El fondo Como decías Así que Súper feliz Súper feliz Creo que Es la primera carrera Que salgo Primera Así que Muy contenta De ver Que entrenar El día a día Es realmente Lo que te lleva También a esto Pero bueno Me encanta Recordemos el nombre Para que la audiencia Conozca La treta De fondo Que tenemos Que ha ganado Una competencia Dura Mariela Cardoso Es mi nombre Tengo 33 años Así que bueno Para todas las chicas Que empiezan Nunca es tarde Para empezar Es hermoso Esto es vida Y nada Nos tocó además Un clima espectacular La primera carrera Nocturna Acá en la punta Y de local Así que ¿Estoy de acá? Sí, sí, sí Estoy de acá Así que Conocía las calles Acá de De mi barrio Qué bueno Que Ver a una dama Con una sonrisa Pero Para Para el bien Para que diga Que Como dice usted Que se sumen Creo que Mariela Cardoso Va a ser Una protagonista En cada competencia Así que La felicito Bueno Muchísimas gracias Gracias a todos Sobre el final ¿Alguna dedicación? ¿A quién le dedica Este agradecimiento? También Es subido este momento Por supuesto A mi familia Mi marido Franco Que siempre me apoya En el primer momento Para apoyarme En mi correr Y bueno Mi hijo De 6 añitos Hernán Y mi profe Por supuesto Que si Si mi profesor Nicolás Duarte No, no sería nada Tampoco Porque me Me super apoya Es un motivador Pero excelente Así que Lo adoro Es excelente persona Además Así que Bueno Y a mi Amigo Y amigos De trabajo Todos Así que Que también Siempre me dicen La loca La competencia Que hizo una Una integrativa Participativa De 5 kilómetros Y tuvo el ganador Mario Di Genaro Fue el atleta Es el atleta A vencer En los 5 kilómetros Todas las competencias De 5 kilómetros Que se han hecho La ha ganado Mario Di Genaro ¿Quién le ganará Bueno, quería felicitar a toda la gente que organizó esto? Este evento que está muy lindo Mucha gente Muchos atletas Mucha gente mirando Bueno Los chicos acá Que siempre hacen Algunas gracias Bueno Y gracias Julio A vos Por hacerme La nota Vamos a ver ahora Los resultados Y bueno A seguir entrenando Gracias Julio Gracias también A mi familia Que me vino Que me vino a ver Y bueno Saludos para todos Los atletas Bien El atleta Mario Di Genaro Atleta de los 5 kilómetros Entrena en la agrupación Llamo Cabrera Él se Se acercó un día Y comenzó Y de a poco Empezó a entrenar Y entrenando Lo hemos visto entrenando Ahí en el grupo Que entrena usted Diego Ahí con el Con Huguito Joffre Con Hugo Amieva Si sabe entrenar En el grupo de Huguito Joffre Y Hugo Amieva Él Y trata De prenderse Día a día Y tiene futuro ¿Qué tocó hoy En los entrenamientos? Hoy tocó 4 pasadas De cambio de ritmo De 3 minutos 30 Por 1.30 de descanso Bien Lo vamos a invitar acá Que nos ha quedado Acompañarnos José Luis ¿Qué tocó hoy En los entrenamientos? Lo íbamos a despedir Pero él no quiso acompañarnos ¿Qué tocó hoy En la semana? ¿Qué tocó? Bien En la semana Tocó una distancia De 10 kilómetros Suave Y ayer hice 6 pasadas De mil De mil Nada más Para llegar en tiempo Y forma A los 42 kilómetros Sí Y demasiado entrenamiento En el trabajo Tengo Bueno ¿Se tiene fe? Sí La verdad que sí Bueno Desearle mucha suerte Nuevamente Porque bueno Los nervios Lo va a traicionar un poco Pero creo que va a tener que Tomarlo con calma Y decir bueno Si lo corrió Diego ¿Por qué? No Diego No ¿Por qué decir eso? Usted es su referente Diego Es el referente No Sí Referente a A seguir Los consejos que daré Él Así que La verdad que vamos a hacer Una linda carrera Con Diego Tenemos que Animarnos A los 42 kilómetros Hay una competencia El 30 de abril Los Los 21 kilómetros Del campeonato provincial De Lo que es Esta competencia Que está organizando La gente de Secretaría De Estado de Deporte El gobierno de la provincia De San Luis Un campeonato provincial Y Lo vamos a estar Anunciando En lo que es El programa Del día martes Bien Todos los que son Los detalles De la competencia Que se va a llevar a cabo En la Pedrera Así es El escenario La pedrera Que va a contar Con lo que es Un 21 kilómetros Atención Que bueno Están todos invitados Para ir preparándose Las competencias De fondo Sirven Para aquellos Que salen A buscar Afuera De la provincia De San Luis Un 15 kilómetros Un 21 Bueno Tenemos ya Un 15 Que se llevó a cabo Acá en la ciudad De La Punta Tuvimos El Los 21 Ahora que se lleva Se va a llevar a cabo En vía Mercedes La Pedrera Que tendrá Largada Y llegada En el puente La Pedrera Se ubica Diego El puente La Pedrera Si nos ubicamos Julio En la puente La Pedrera El puente Colgante Será Si El único puente Que hay El único puente Que hay Bien Ahí frente A lo que es El estadio De La Pedrera Que atención Para ir completando Un poco De la información De esta construcción Que se va llevando A paso agigantado Los 365 Día del año Sin parar Trabajando Para esto Que es La cultura El deporte En vía Mercedes Y que tendrá El día 13 Y 14 de mayo El turismo Competición El Super TC El TC 2000 El día sábado Y el Super TC El día domingo 14 de mayo En el Autódromo La Pedrera Que será el escenario Para ir dando Inauguración A esta competencia Que bueno Va a tener Lo que es El turismo De Primera El turismo De Primera Que tiene acá El automovilismo En la República Argentina Y a propósito Queremos Felicitar Al Club JEPU Que ya Dio comienzo Gustavo Las obras En lo que es Hoy dio comienzo Ya Con lo que es Las obras De las escuelas Generativas Que va a tener El Club JEPU Va a ser esto Con el comienzo De las tribunas En lo que es El estadio Que tiene De hockey Sobrecespe De fútbol También que tiene En la calle Río Bamba Y Centenario Así es Diego El Club JEPU Ahí está Julio ¿Usted pudo jugar Alguna vez ahí? Sí, fue en JEPU En la infantil Y usted Nino Que usted es de cerca De ahí Sí, también ¿Qué recuerda De ese club Ahí? Son recuerdos Lindos Sí, la verdad Que cuando Empecé Primero Estaba muy Era muy humilde Siempre fue muy humilde Y se empezó De a poco a poco A agrandar Digamos Y hoy cuenta Con una cancha De hockey Sobrecespe Sintético Que se llevó a cabo Un torneo Hace Una semana Y creo que Va a ir sumando También en el fútbol Y una escuela Generativa Que ya está En construcción Y comenzó ya Para lo que es El Club JEPU Muchísimas gracias A toda la gente De gobierno Que está con esto También Que es en cada club En estos club De los barrios Estar haciendo Las escuelas De iniciación Todo lo que es Como es El que dio El puntapié El Club Victoria Que tiene Los alumnos Había Diego y José Luis Que tiene Los alumnos De los refugiados De Siria Está la familia Siria Los chicos Están en la escuela Generativa Del Club Victoria Ya pueden ellos Estar integrándose A la sociedad Y cuando Cuando tengamos Eventos Así Es el momento De integrarlos E invitarlos Creo que Muchos preguntan ¿Dónde están? Ellos están En la ciudad De la punta Y De a poco Ellos por el idioma No se integran Pero sí Si se los invita Si se los Cada municipio Los va a estar Invitando Cada intendencia Va a estar invitando A lo que es Su localidad Para que vayan Para que vayan Conociendo A los refugiados Sirios Que en este momento Están en guerra Y ellos Están acá En la Argentina Para que es Para lo que es Escapar de la guerra Hay que decirlo así Y son familias Que Extrañan Su Su lugar De De nacimiento Y esto Lo podemos ayudar Todo con la solidaridad Y de qué forma Integrándolos Hablar con ellos Tienen traductores Y bueno Acá La escuela generativa Del Club Victoria Está con Los chicos De Siria Con la escuela generativa Para Dar Lo que es Las clases Que tienen ahí El Victoria Y ya ahora Comenzando acá En el Club Gepu Todo lo que es La información Del atletismo Tiene que ver Con el atletismo Máster Usted José Luis ¿Qué edad tiene? Treinta Treinta Ya está Para lo que es La edad De lo que es Participar en los Campeonatos Máster O veterano ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta que le digan Veterano? Sí, me mató Dice Sí, no La verdad que Y bueno A todos nos llega la hora Que nos empiezan a decir Veterano O Máster La verdad que Es más bonito Máster A mí La verdad que a mí No me afecta para nada Y Diego nos mira Como diciendo Son o no Bueno Uno Veterano Diego Ya le va a llegar A usted ¿Qué edad tiene Diego? Ya le va a llegar A la hora Ya Diego Bueno Diego Está todavía En su plenitud Como todos Te invitamos A toda la actividad física Sea la edad Que tengan Y sumarse A lo que es Nosotros invitamos Al deporte Al atletismo Al atletismo Y ir a cada competencia Recordamos La invitación Del Amigos Parque Cuarto Centenario La institución De atletismo Que tiene acá La ciudad de San Luis Que organiza Por primera vez Acá en la ciudad de San Luis En el Parque Cuarto Centenario El nacional de cross country De 8 kilómetros La distancia tradicional Y el cross corto Con inscripciones A través de sus instituciones Deberá presentar La lista De los atletas Para Para inscribirlos Y tendrá Como todo nacional El reglamento El reglamento Es correr Con el pantalón De color De cada categoría Lo que es La categoría 30 a 34 El pantalón Fucsia El pantalón 35 a 39 Es el pantalón Celeste Lo que es La categoría 40 a 44 Es el pantalón Blanco Categoría 45 a 49 Tanto en damas Y varones El pantalón Verde Para todos aquellos Que tengan la edad Ir buscando El pantalón Hoy nos decían Estuve buscando El pantalón blanco No recuerdo quién Me costó conseguirlo Ah Jorgito Jolivod Jorgito Jolivod Que va a participar En el campeonato Nacional Master El atleta Del Amigos Parque Cuarto Centenario Nos decía Que había andado Buscando Y que mejor Diego Ir a Estilo Libre Potencia Tu estilo deportivo Si Ahí vamos a encontrar Varios pantalones De distintos colores Va a estar representando Estilo Libre Este fin de semana Diego Si Vamos a estar Representando Estilo Libre Tanto como La farmacia Muy familiar A la agrupación Ramón Cabrera Y a Mercurio Bien Mucha suerte Diego Le contamos a la audiencia Que Diego José Luis Van a llevar la camiseta De la provincia De San Luis Y por ahí Es bueno Que también Recibieran un poco La ayuda De lo que es El gobierno Que tuvieran Un poco Lo que es Los gastos Del viaje Y bueno No Ellos No los reciben Pero si Tienen esa pasión De ir Y que bueno Que sería Que el deporte Ayude a estos Deportistas Que van Nada más Y nada menos A representar A su provincia Como es el caso De Ariana De Villamercez El Seba Balmaceda Que va por los 42 También También va Carlita Vidal En los 21 kilómetros Nos vamos despidiendo La transmisión El día domingo Con esto que es Acompañando Los atletas De San Luis En el nacional Del maratón De los 42 kilómetros Y muchos Pero muchos Atletas De San Luis En los 21 kilómetros Y también En los 10 kilómetros Que carrera Que vamos a tener Que día Vamos a tener El domingo 42 kilómetros A pura pasión A pura emoción La vas a vivir Los vas a sentir Y los vas a disfrutar Acá por la 103.7 Radio Ciudad Y si está afuera De la provincia A través del streaming www.sanluis.com Diego Que más decirle Diego De corazón Suerte Y a dejar todo Como lo ha hecho siempre Muchas gracias Julio Y antes de todo Quisiera agradecer A Estilo Libre Que siempre me ayuda Tanto a la farmacia Miolear También me da Una mano importante También a mis chicos De la agrupación Mercurio También a la agrupación Ramón Cabrera Que siempre tengo El agrado De entrenar Con los mismos chicos Compañeros de ahí Y me siento Como una verdadera familia Y un honor Representar a San Luis En este nacional En La Pampa Muy bien Diego Y José Luis Bueno La despedida José Luis Y le digo Lo mismo que a Diego De corazón Gracias por representarnos Y gracias por Correr un 42 kilómetros Que es de San Luis Y que bueno Que lo pueda hacer En el gran circuito Que tiene la República Argentina Como es La Pampa Bueno Gracias Horacio Y gracias a toda La gente De San Luis Y agradecerle A Bueno si tengo que agradecer Tengo que agradecer Muchísimas personas A todos en general Por la oportunidad Que tengo hoy en día De hacer lo que me gusta Correr Muchas gracias Y a la audiencia Así les muchísimas gracias Algunos ya Se quedaron dormidos Nosotros quisimos Hacer la compañía Con toda la información Gracias por acompañarnos Gracias al señor Gustavo Rodríguez En el control del sonido Continúa La programación De la radio Ahora Ya Con el trasnoche De Rivadavia Chau chau Radio Rivadavia AM630 La radio Vuelve con todo El protocolo del sonido El protocolo del sonido De la radio Chau chau La radio